Yo soy de un pueblo pequeño pequeño como un gorrió con medio siglo de sueños de vergüenza y de valor Yo soy de un pueblo sencillo como la palabra Juan como el amor que yo entrego como el amor que me dan Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar hermano de tantos pueblos que han querido separar porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán Yo soy de un pueblo que es poeta y sus versos escribió en los muros y en las puertas con sangre, rabia y amor Yo soy de un pueblo orgulloso con mil batallas perdidas Soy de un pueblo victorioso que aún le duelen las heridas Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar hermano de tantos pueblos los que han querido separar porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán Yo soy de un pueblo reciente pero antiguo su dolor analfabeta mi gente medio siglo en rebelión Yo soy el pueblo que un niño en mi quino hongo soñó Soy del pueblo de Sandino y Benjamín Celedón Yo soy de un pueblo sencillo fraterno y amigo que siembra y defiende su revolución 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 Gracias por ver el video.